Hola, nosotros somos de la institución educativa del municipio de La Palencia y pertenecemos al proyecto de robótica de Vive Digital. Mi TIC tiene una página en la que nosotros estuvimos siempre pendientes de la llegada del proyecto y de todos los proyectos que hoy lidera el Ministerio de las Comunicaciones. Este es Titán, mi compañerito del proyecto de robótica. Comencé a estudiar para poder aprender más de esto, para en un futuro construir un robot que sea solo para mí. A mí en la clase me toca más que todo la construcción del hardware, de la parte física del robot. Este proyecto me gusta porque ayuda, nos da la capacidad de poner a volar nuestra imaginación. La robótica se puede trabajar desde el preescolar hasta once. Eso lo podemos palpar y es de gran motivación para ellos. Es divertido, pero lo importante no es solo que se diviertan, sino que ellos desarrollen lo que tiene que ver con el pensamiento. Y es importante para el ser humano en su proyecto de vida. Hoy ellos generan, se respira, que tienen una esperanza de vida, que ellos saben para qué están estudiando. Yo me siento orgullosa de esto porque no es algo que todos tengan la oportunidad de hacer. Me ha ayudado mucho porque me ha ayudado a que mi mente comience a funcionar más rápido. Mis papás dicen que les parece muy chévere, porque es algo muy importante y que si lo seguimos estudiando podemos llegar mucho más lejos. Nuestro anhelo es implementarlo como un eje transversal en la institución. Y que hoy todos estemos comprometidos con este proyecto de robótica y que podamos visualizar que el mundo de hoy gira realmente con el desarrollo de la tecnología. ¡Viva el final! ¡Viva el final!